La verdad es que bien, con ganas de que llegue ya, se nos está haciendo bastante largo porque al final estamos jugando partidos de liga que ya no te estás jugando nada y es como que llegue ya el día y con muchas ganas, con buenas sensaciones e intentando preparar lo mejor posible el partido de la final. Todos los momentos en el Camp Nou, evidentemente, y la vuelta a Alexia que creo que también ha sido algo muy bueno para el equipo y para la afición y evidentemente me quedo también con la Rúa del otro día que creo que fue una pasada. Todo lo que estamos viviendo, todo el apoyo que sentimos de toda la afición nuestra, creo que no hay palabras para describir lo que estamos viviendo junto a ellos y ojalá podamos seguir dándoles alegrías como ellas nos lo dan a nosotros. La verdad que espero que se resuelva antes, pero si me tocase tirarlo que estaría la lista bastante lejos, pero si me tocase tirarlo pues evidentemente habría que tirarlo sin problema. La semifinal en el mini-study contra el Bayern, que ganamos 1-0 y nos clasificamos para la final de la Champions, la primera final de la Champions. Sin duda era último partido en el mini-study, fue un partido que estuvimos sufriendo muchísimo, que nos pulsaron a Keira y es ese día. Después de parar eso sabíamos que el partido lo ganábamos. Bueno, intentando seguir todo el partido, intentar estar pendiente de dónde está la jugadora libre, intentar también hablar mucho con las compañeras, tanto para que ellas me hablen a mí como yo hablarles a ellas para poder ser la opción de salida y simplemente estando concentrada, que creo que es lo más importante. Hay veces que incluso estás jugando y no ves la opción clara y necesitas el apoyo de las compañeras. Y luego en la salida en la parada Sanker, pues al final es una jugada que viene sola de cara a portería, que sí que viene la defensa por detrás, pero prácticamente no da tiempo a llegar y es un segundo. En cuanto tardes más de un segundo en dudar ya no llegas y es salir con todo y intervenir lo mejor que puedas. Esto lo hemos comentado alguna vez, oye, si vosotras faltáis en la portería tal, yo me pongo tal, no sé qué. Y la verdad que yo vería bastante tanto a Patri como a Lucy. Sí, sí, yo creo que las dos podrían hacer buen papel. A ver, dentro del tiempo, ¿no? O sea, empecé muy pronto de portera porque siempre lo he contado, sí que empecé de jugadora en fútbol base, pero enseguida que empezó la competición ya me dijeron toda la portería y ahí ya no me ha sacado nadie. Así que fue un poco... Me dijeron que fuera para la portería, pero al final yo decidí quedarme, ¿no? Entonces creo que fue algo mutuo. Bueno, yo creo que sí que tuve de pequeña, evidentemente. Mi ilusión era llegar a la selección española y en ese momento el titular era Iker Casillas, por lo tanto creo que es uno de los grandísimos porteros que hemos tenido. Creo que es uno de los grandes porteros de la historia. También creo que Buffon, Neuer y Ter Stegen están en el top y evidentemente Víctor Valdés también, pero bueno, creo que yo me quedo más con el resto. Gracias. Gracias. Gracias.